Mujer y pájaros por Juan Miró, 1940. Yo vi las obras de Juan Miró y me interesa Mujer y pájaros porque esta obra es abstracta y complicada. Hace 77 años, Miró la pintó. Este fondo es una mezcla de azul y rojo. La obra tiene las líneas curvas y los espirales. La tiene los círculos, los triángulos y las formas orgánicas. Mujer y pájaros es misterioso y yo no vi una mujer o los pájaros. Me encanta esta obra y Mujer y pájaros fue la obra de Miro más interesante del museo. Yo creí Mujer y pájaros fue hermoso. Gracias. 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 Gracias.